Ayer terminamos con algo parecido a esto, decíamos que la presión, ya mencionamos la presión, la vamos a retomar ahorita, y la relación de la presión con el volumen nos da una nueva cantidad a la cual ya no es hecha, no le preocupaba el nombre ni he especificado ni hemos tratado de entender cuál es esa cantidad, pues la cantidad es producto de dos cantidades, dos cantidades derivadas, la presión que dijimos que es vectorial y el volumen que es derivado del espacio, de la longitud, que no es vectorial, es una cantidad extra rápida. Entonces, esta cantidad como sería z, tendría que ser vectorial, si p es vectorial porque es consecuencia de, vale, retomando, consecuencia de, me acordé más de nada para tratar de seguir la secuencia y no me pierda yo solo, que soy experto en eso. Acompáñenme, que vamos a perdernos todos juntos. Decíamos que la presión es una cantidad que se deriva de la fuerza sobre una superficie, sobre la magnitud de una superficie. El área es la cantidad que nos dice la magnitud de los espacios dimensionales, 2D o superficies. Y las fuerzas son vectoriales, ¿por qué las fuerzas son vectoriales? Porque la fuerza es producto o es consecuencia, es consecuencia de la reacción de la masa que es vectorial que está teniendo un cambio en su movimiento o aceleración, la cual es vectorial. Si la pongo yo aquí entonces puedo llegar a la conclusión de que la presión que depende de la cantidad de materia y de los cambios en el movimiento de esa materia. Ahí está. La materia masa, que se mide por la cantidad de masa, así como la superficie se mide por la cantidad área. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que la presión es proporcional a la cantidad de materia. Mientras más sea la cantidad de materia, entre comillas, si A es constante, mantengamos las cosas simples, como dicen en otros lados, sencillitas, sencillitas de buen modo. Vamos a ver entonces que la presión nos puede dar una idea de la cantidad de materia que hay siempre que el movimiento o los cambios en movimiento de esa materia sean constantes. Pero también, si hacemos el razonamiento complementario, la presión será proporcional, nos dará información del movimiento de la materia, siempre que la materia se mantenga, o la cantidad de materia se mantenga. Entonces, la presión nos puede dar una idea de cómo se está moviendo o cómo están siendo los cambios en movimiento de la materia. Es interesante, porque decíamos que la masa, por eso hablamos con proporcionalidad. Si viéramos simplemente que hay una relación entre P y M, entre la presión y la masa, alguien diría, bueno, si la presión es una cantidad vectorial, la masa tendría que ser vectorial. No, porque no es una igualdad, es solamente una proporcionalidad, una relación en la que, mientras, si hay materia, habrá presión. Si hay mucha materia, la presión será grande. Si la cantidad de materia es grande, la cantidad de la presión será grande. No podemos afirmar que la masa es vectorial, porque para que la masa pudiera tener propiedades vectoriales, tendría que estar en movimiento. ¿Bien? ¿Bien? Solamente la masa en movimiento con aceleración, eso significa que si la velocidad es constante, no sería tal. Entonces, la velocidad no es constante. Entonces, la masa tendrá, de alguna manera, un comportamiento de tipo vectorial. No es vectorial la materia, la masa, pero la masa en movimiento sí es vectorial. La cantidad de materia, la cantidad de masa no es vectorial, no tiene dirección. Pero la materia, esa cantidad de masa, puede tener dimensión. En un sentido, o en otro, o en muchos otros sentidos, si el espacio es tridimensional. El espacio tridimensional es muy importante en este caso. Hemos mencionado que esa materia que tiene masa se puede encontrar en tres estados distintos de agregación. Vamos a tratar de terminar de entender por qué hablamos de agregación de la materia. Esos dijimos que son el estado de sólido, el cual no podemos abreviar como SOL, porque estamos pensando en la estrella. O, de hecho, es otro estado intermedio de agregación de la materia, el estado de sólido. Entonces, pero los estados que podríamos llamar cuasi-absolutos eran el sólido, el estado de agregación líquido, que a veces lo podemos agregar como LIC, LIC y el gaseoso, gaseoso o gas. Entonces, la materia puede estar en esos tres estados de agregación, que son definibles por cierta facilidad. Los sólidos dijimos que son, inicialmente los entendemos como no deformables, por lo tanto sus colisiones serían, sufrirían colisiones elásticas y tendrían forma propia. Una vez que le damos forma o que tiene forma natural, esa forma permanece, pues son deformables. Los líquidos son deformables, cuando colisionan, ¿qué sucede? Se desparaman, se mueven para todos lados, se deforman y entonces las colisiones, ¿cómo son? Cuando colisionan líquidos, ¿cómo serían? Inelásticas. La colisión es elástica cuando rebota. Un líquido formalmente rebota, pero es que me salpica. Y los gases se parecen en esto a los líquidos. Los gases se parecen en esto a los líquidos. También decimos que fluyen. 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 Les llamamos de estos manifiestos fluidos, a los líquidos y a los gases. Pero, ¿cómo se comportan cuando acudimos o vemos la presión? ¿Qué sucede si ejercemos una presión sobre un sólido? Ejercemos una fuerza sobre el área del sólido. No se deforma. No se deforma. No se deforma. No cambia inicialmente. ¿Habría una relación con el volumen? ¿Cambia el volumen tal vez? No. Decimos que los sólidos no son compresibles. Son incomprensibles. No con n. Eso ya sería que fueran incomprensibles. No. Estamos tratando de comprender cómo son los sólidos. Y si son incomprensibles, más no son compresibles, no se pueden modificar su volumen si ejerce su presión sobre él. El volumen se mantiene constante. Su espacio bidimensional se mantiene constante. En el caso de los líquidos, si son comprensibles, creemos que sí. ¿Son comprensibles? Comprensibles. No. Si ustedes llenan la botella esta, que la botella en sí es sólida, por eso decimos que hay estados definibles, pero hay estados intermedios. ¿Bien? Y eso es lo que nos da idea de que la materia tiene alguna conformación particular, que es la que hemos estado empezando a tratar de entender cuando acudimos a la explicación de Democrito y de Dato, sobre la idea de que la materia podía estar formada por pequeñas partículas. ¿Sí? Es una idea, una posible explicación. Si esa idea la confirmamos, la reafirmamos, la verificamos, entonces esa idea será una teoría. Si no, fue una buena idea, pero fantástica, fantasía, no real. ¿Bien? Entonces, una vez que una idea o explicación la confirmamos, y cada que la ponemos a prueba se ratifica, entonces esa explicación o idea es una teoría. Bueno, si llenamos con agua esta botella hasta el borde, la tapamos e intentamos modificar su volumen, ejerciendo una fuerza sobre su superficie, no lo vamos a lograr. Si está bien tapada y la botella es íntegra, sería difícil que se deformaran. Sí, todo es deformable en el universo, hasta los sólidos, pero hasta el momento vemos que parece que no. En cierto intervalo de estas cantidades, fuerzas, presiones, no serían deformables, se cumple esa explicación. Entonces, ¿cómo serían los líquidos? ¿Y pueden hacer experimentos y se hagan en casa, tomen una jeringa? ¿Comprensibles? No, incomprensibles. Son comprensibles, podemos comprender. No, son incomprensibles. Los líquidos y los sólidos son incomprensibles. Solamente en esta propiedad se parecen los líquidos y los sólidos. Los sólidos son incomprensibles, los líquidos también son incomprensibles. No se pueden comprimir. Ustedes pueden probar en su casa, consigan una jeringa, la llenan con agua, le ponen el émbolo, tapen la boca de la jeringa y ejercen una fuerza sobre el área del pistón, que estaría a su vez, si se conserva el movimiento, transmitiéndose ese intento de movimiento a la superficie del émbolo que está en contacto con el agua. ¿Y podrían reducir el volumen del agua? Prácticamente no. Con ese simple experimento podemos confirmar que los líquidos son incomprensibles. Ahora estamos viendo que sí son comprensibles. Los podemos comprender, podemos entender cómo funcionan. Son deformables, son inelásticos y son incomprensibles. No se pueden comprensibles. Si ejercemos una presión sobre ellos, ¿qué es incomprensibilidad? Que si ejerce una fuerza sobre un área de un líquido, el volumen no cambia. Esa es la incompresión. De cualquier materia, el sólido, ejerce una fuerza sobre esta área y no se modifica su volumen. No se modifica su forma. Son incomprensibles. Entonces, en cambio, un gas. Si tomo la misma jeringa, le quito el agua y ejerzo la misma fuerza sobre el área del pistón, que es proporcionada la del émbolo, voy a lograr reducir el volumen de aire adentro de la jeringa. Por supuesto, tapando la boca de la jeringa. Si no, me estoy diciendo tonto. Entonces, ¿los gases cómo son? Los gases, en cambio, son incomprensibles a veces. No, sí son comprensibles. Comprensibles. Los gases son comprensibles. Si su volumen se modifica, si se ejerce una fuerza sobre el área del gas. Como vemos, el haber empezado por tratar de entender al universo con tres cantidades, midiendo tres cosas, la longitud, el tiempo y la masa, hemos llegado a esto, relacionando esas tres cantidades y las nuevas cantidades derivadas de la relación de esas tres cantidades fundamentales. Bien. Dejame ver. ¿Jueves qué? ¿Jueves 26? ¿Jueves 26? ¿Jueves 26? Ok. Decíamos entonces... Vamos a retomar aquí un poquito algunos conceptos que ya hemos mencionado. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? La... Incluso vamos a cambiar de color. La fuerza... La vamos a poner un poco a la vez. ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? No se lo ponemos. No se lo ponemos. La... La fuerza, ¿cómo la definimos? Como la masa en movimiento. La materia en movimiento. M por A. Si la masa se mueve, entonces cambia su posición en el espacio. Cambia de... Aquí tenemos una materia con masa M. En un espacio, digamos, enidimensional. Está en la posición X0 o X0. Ya vemos de X inicial. X inicial. Y después de que algo sucede, la masa ahora está en... Aquí en X final. Esto significa que de aquí a acá... Tengo que... Tengo que... Un cambio de posición. De X. Para que esto suceda, a esta masa tiene que haberse ejercido una fuerza. Y la consecuencia de que la fuerza produzca un cambio en la posición de esa materia, que significa que ha... De hecho, tengo que cambiar esta flecha por otro símbolo. Se ha producido un trabajo con esa dirección. Si la fuerza se ejerciera en otra dirección, el trabajo se haría en otra dirección. Si yo ejerzo dos fuerzas sobre esa masa, pues se producirá un cambio en el espacio, si el espacio tendría que ser tal vez tridimensional. Y entonces el trabajo sería en esa dirección. Por ejemplo, a este le podríamos llamar... ¿La fuerza por dónde se aplicó? En X. La fuerza en X. Aquí está. Depende de X. Sería el trabajo, entonces, en X. Si se aplicara una fuerza, digamos, así. Una fuerza ascendente. Este sería F. Entonces, ¿qué? Y, digamos, si estamos en un sistema cartesiano. Entonces, tendríamos una fuerza en Y. Entonces, tendríamos una fuerza en Y. De Y. ¿Sí? Un sólido. Sino un líquido. O mejor un gas. Tenemos que tomar dos gases para esto. La experiencia es más... A lo mejor no podemos hacer la experiencia un poco con algunos líquidos. Sí, líquidos. O sea, líquidos. Como, por ejemplo, cuando se les derrama un líquido. ¿Qué sucede? A ver. ¿Qué sucede? Cae al suelo, se moja el suelo. ¿Y qué sucede con el líquido una vez que toca el suelo? Se ensucia el líquido. No, sí. Depende del líquido. Se ensucia el líquido. Ahora sí, sí. Tienes razón. Se distribuye en la superficie del suelo. ¿Qué está sucediendo? Imaginemos que la relación XY es un plano horizontal del suelo. Bien. Entonces, ¿qué estaríamos si dejamos caer, a partir de aquí, un líquido? ¿Qué sucede con él? Sus partes del líquido, cada parte del líquido, empieza a distribuirse en forma idónea. Por eso pensé yo, más que en un líquido, sería en un semilíquido, como una pasta para hot cakes. Se comporta como un líquido. Es deformable. Es inelástica. Alguien mencionaba ayer la maicena, que es harina de maíz. Maicena es una marca, en realidad. Es harina de maíz disuelta en agua. Si está caliente, se esmatoria. Si no está caliente, pues es horrible. Pero si la derramamos, se va a expandir en forma idóneamente circular. Y por lo tanto, diríamos, esta línea que es en un círculo, el radio, se distribuiría en forma radial. ¿Qué está aumentando? ¿Qué está aumentando? Está aumentando X. El radio en X. Está aumentando el radio en Y. ¿Está sucediendo esto? ¿Qué está sucediendo con ese método? El líquido tiene, sea agua o sea maicena, o no importa, puede ser de otra marca también. Harina de maíz, dispersa en agua. No es disuelta porque no forma una solución. Forma una suspensión. Está mezclada en agua. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se está produciendo? ¿Tienes un gato y mamá? A ver este teléfono, entonces. ¿Le llaman tu gato por teléfono? ¿A mí me llama mi perro? Son los gatos que le dicen, llámale a Raúl. Y el gato, el perro muy obediente, oye a los gatos, entonces, hace lo que tiene que hacer. Si no, ya sabe cómo le va. Es que mi gato es hidráulico. No. ¿Qué es eso? Un gato hidráulico, no un gato de los que hace ñaúl. ¿Qué está sucediendo? Se está produciendo un trabajo en X y en Y. ¿O no? ¿Vale? Un trabajo variante. Un trabajo en un área. Sigue siendo vectorial si consideramos cada pequeña parte de ese líquido. Aunque la sumatoria total nos diera cero. Cada pequeña parte de ese líquido está ejerciendo un trabajo en la dirección correspondiente. Sobre todo, si el desparramado no es circular perfecto, estaremos efectivamente viendo que hay una fuerza neta resultante como cualquier suma vectorial. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y esto cómo sería? Sería de A, la diferencia en el área, como cambia el área, y sería entonces el trabajo superficial, diríamos, el trabajo en el área. ¿Cómo es el fenómeno con el gas, por eso digo que con gas es un poco más fácil, en el cilindro de la jeringa del ejemplo platicado hace un momento? ¿Qué sucede? Pues que el cilindro es dos círculos unidos por un rectángulo que es la pared del cilindro. Y, ¿qué sucede si esta es, vamos a decir, esta sería, llamémosle nada más por comodidad, llamémosle a esta, de X. Bueno, no sería de X, sería X nada más. ¿De A? Sería X. La dimensión X. Podría ser la dimensión escrocida. ¡Tururururú, turururú! ¿Esta cuál sería? El diámetro del círculo sería Y. Y esta, vamos a ponerla así. Bueno, no sería 45 grados, porque el dibujo en perspectiva no fue a 45 grados. Sería más o menos así. ¿Esta cuál sería? ¿Esta sería Z? ¿No? Entonces, si estoy teniendo un cambio, ya no solamente en X y en Y, sino un F en Z, sería DZ en... Sería, entonces, el trabajo en Z. ¿Qué estoy teniendo? Bueno, ya me dijeron que L1 por L2, es igual a L1, es igual a L2, sería igual a L3, L por L, LX por LY, por LZ, sería igual a L3. Y esto es igual a L2, y esto es igual a L2, esto que sería una fuerza que provoca un cambio en el volumen, y sería entonces un trabajo en volumen. Finalmente, cualquier cambio en volumen suele tener direccionalidad. Diríamos que, incluso en una esfera, el aumento sería radial, y el radio está cambiando. Y es más verificable si en lugar de usar coordenadas cartesianas, uso coordenadas polares para determinar la modificación en el volumen del radio. En el volumen de una esfera, el radio, o una barbaridad. Ok. Este tiene que ser viernes, y todavía no es viernes, apenas es cohesa. Bien, entonces, también podríamos llamar a esto un trabajo, o una fuerza, una fuerza, por D, D, en X, Y, y Z, que sería igual a este trabajo. Al trabajo de A1D, 3D para abreviar, trabajo tridimensional. Que ese es el que se da cuando hay un cambio en el volumen. ¿Y qué provocará entonces esa fuerza? Esa fuerza que se ejerce sobre las paredes de ese recipiente tridimensional es la presión. Ahora, decíamos, puede ser a cantidad de materia constante. Cantidad de materia constante. ¿Qué sucede si hay un, ah, ¿cómo lo llamamos? Si debe, si debe, si debe, si le cambio en el volumen, ¿sí? Llamemos a este, eh, X inicial. X inicial. Respecto a X, este sería entonces, esta sería la magnitud de X, esta sería la magnitud de Y, y, eh, esta, y esta sería la magnitud de Z. En dos palabras, tendríamos un volumen inicial. Si aquí hay una cantidad de materia, ahí está, M, materia. Y paso a una X final, ¿cómo es X final? Aquí está X inicial, ¿y cómo es X final? Es mayor que X inicial. Por lo tanto, aunque solamente haya cambiado una de las longitudes, ha habido un cambio en el volumen. Entonces, tengo un volumen inicial que es menor al volumen final. Esto que significa, ya se ha producido un cambio en el volumen. ¿Bien? Si este, el cambio en el volumen es así, si B inicial es menor que B final, a este cambio en el volumen le llamo expansión. Se aumenta el volumen. Si, en cambio, si B inicial es mayor que B final, ¿cómo es delta B? ¿Cómo lo llamaría? Compresión. Compresión, no comprensión. Esto, entonces, nos lleva a una conclusión, a la siguiente conclusión. Podríamos generalizar al hecho de que los sólidos no cambian su volumen. No cambian la magnitud de sus longitudes, y las longitudes se miden en qué? En metros. ¿Bien? Decimos que su espacio se mantendría constante. ¿Sí? Si B inicial es igual a B final, ¿qué sucede con delta B? Si el volumen inicial es igual al volumen final, ¿qué sucedió? En cuanto al volumen, no cambió nada. Es cero. Y decimos que esto se mantiene a volumen constante. Decimos que esa cosa es isométrica. Isométrica. Mide lo mismo. Su espacio es igual. Iso significa igual. Isométrico significa que tiene las mismas dimensiones espaciales. No ha cambiado sus dimensiones espaciales. Eso es isométrico. No hay compresión ni expansión. Pero podría haber cambios. Podría haber cambios si de alguna manera la presión cambia, aunque el volumen no cambie. Otro fenómeno sería que aumentáramos la aceleración de la materia. La aceleración, si voy a cambiar de color. Si tenemos aquí un gas, un gas, y está en movimiento, por lo tanto, ¿qué hay? Una fuerza. Una fuerza que se ejerce sobre las paredes del recipiente. Por lo tanto, hay una presión. Si hay un gas que está en movimiento adentro del recipiente, entonces ese gas, sus partes, están ejerciendo una presión sobre las paredes del recipiente. Es como cuando dicen un globo. El globo se pone dura a la pared porque las partículas del aire están golpeando la superficie del globo. Si A inicial es mayor que A final, ¿qué estaría sucediendo con la presión? A una cantidad de M constante. O sea, si M es igual a constante. ¿Qué está sucediendo con la presión? La inicial es mayor, tiene mayor movimiento al principio, y después empieza a disminuir el movimiento. ¿Aumenta la presión? ¿Aumenta la presión? A ver, yo soy un gas, y mis partes están moviendo. Y están colisionando con la pared del recipiente. ¿Qué pasa si cada vez se mueve más? La presión disminuye. La fuerza sobre las paredes disminuye. Ergo, o sea, F en las paredes disminuye, entonces la presión disminuye. Si esto es así, entonces la presión inicial será mayor que la presión final. En el recipiente, en el cilindro, la presión está disminuyendo. Aunque no cambie el cilindro. Tendríamos que decir, ah, tenemos que poner la otra condición. Si M es constante, y el volumen también se mantiene constante. En otras palabras, si es isométrico. Tenemos que meter las palabras domingueras porque necesitamos manejar el lenguaje de la física. Por eso. Podríamos no usarlo. Usar las palabras y ya estamos entendiendo el fenómeno. Además, lo entendíamos antes de ponerle nombre. Cambia, no cambia, aumenta, se disminuye o se mantiene igual. Ya entendemos. Un volumen puede aumentar a expansión. Un volumen puede disminuir o un volumen puede mantenerse constante. Ah, qué padre. Ya entendí cómo funciona la naturaleza. Pero eso tiene nombre. Entonces, cuando aumenta el volumen se llama expansión. Cuando disminuye el volumen se llama compresión. Si se debe a la, a, 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 ¿a qué? Para que sea compresión. Bueno, pues, está bien. Y si se mantiene constante el volumen, se llama isométrico. Ok. Si tenemos entonces un recipiente con una cantidad de materia, un gas. Y el volumen, 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 no velocidad, volumen. Tengo que poner una B grandota para que se distingue. Bueno, vamos a, vamos a, 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 a llegar a una convención ahorita. Si escribo yo la B así, como una B minúscula, casi manúscula, esto es velocidad. Si yo escribo, en cambio, una B así nada más, que es como una B mayúscula, se ve entonces volumen. Y así nos ahorramos el tener que estar explicando. Entonces, la B así, casi manúscula, es velocidad. La B minúscula. Y la B como un ángulo, es volumen. Entonces, si tenemos una cantidad de materia en un recipiente, y el volumen del recipiente no cambia, es decir, es isométrico, pero la, lo que está adentro se mueve cada vez menos, está habiendo entonces un cambio en la presión. Disminuye la aceleración, disminuye la fuerza, el área se mantiene constante, del volumen no cambia, la presión disminuye. ¿Bien? Entonces, esto implica un cambio en la presión, donde la presión, el cambio, pero el cambio no P, sino delta P, delta P significaría el cambio en la presión, ¿cómo es? Disminuye la presión, aquí, la presión final es menor que la inicial, aquí la presión es disminuye. Disminuye, al final es menor. Si A inicial es menor que A final, recordemos que tenemos que ponerle flechitas a la aceleración siempre, ¿qué sucede con la presión? La presión inicial, ¿cómo es respecto a la presión final? Aumenta, veamos que la presión es proporcionada a la aceleración, si la presión inicial es menor que la presión final, entonces, la aceleración inicial es menor que la aceleración final, entonces la presión inicial es menor que la presión final. está aumentando la presión, está aquí, delta P, está aumentando, aumenta, en cambio el otro disminuye. Si A inicial es igual a A final, P inicial, entonces es igual a P final, y entonces delta P es igual a constante, y a esto se dice que este cilindro, con ese gas que se mantiene igual y no cambia, es isobárico. Isobárico. La presión no cambia. La presión no cambia. Tiene otro nombre, también el isométrico, tiene otro nombre, que se usa más cuando se habla de lo que estamos hablando, que es isocórico. Trata de llamarlo a cosenón. ¿Qué es simétrico o isocórico? Isocórico. I, S, O, C, O, R, I, ¿quién sabe qué dice ahí? I, C, O, isocórico. Con acento en la segunda O. Así les pregunta, ¿una palabra que tenga tres O's? ¿Una palabra que tenga tres Es? ¡Elefante! ¡Perfecto! ¡Exactamente! También tiene tres veces. Ok, bien. Entonces, estos son fenómenos que pueden ocurrir relacionados con la cantidad de materia dependiendo de cómo esté en movimiento. Lo que significa que los sólidos, al ser incomprensibles, los sólidos y los líquidos serían isofóricos. No cambia su volumen. Aunque cambie la presión. Puede cambiar la presión y no va a cambiar el volumen. En cambio, en los bases, si cambia la presión, cambia el volumen. Si cambia la presión, cambia el volumen, entonces esta cantidad Z va a cambiar. ¿Esa cantidad Z qué es? ¿Esa cantidad Z finalmente qué es? Vamos a ver las imágenes que tenemos en el grupo de Facebook. la primera imagen es una tabla que presenta esa relación P por B. ¿Sí? de hecho P por B nos dice aquí en esta expresión que en un sistema estamos viendo que puede B puede cambiar, el volumen puede cambiar, la presión puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar uno pero puede no cambiar el otro. ¿Sí? Entonces, para un fenómeno en el cual tengo una presión inicial y tengo un volumen inicial, pues, su producto me va a dar una cantidad Z inicial. si algo sucede o quizá no sucede nada aún así me espero un rato, llego, regreso y veo qué está sucediendo con este cilindro y mido la fuerza en el área o la presión voy a tener una presión final y una volumen final que va a ser igual a una Z final. De hecho, hay una relación entre estas dos. La presión inicial por el volumen inicial tendrá una relación con la presión final y el volumen final. Ahora, también vimos que normalmente cuando experimentamos el fenómeno de presión en la vida cotidiana casi siempre lo hacemos a través de ¿qué fue lo que hicimos? Ya te tomaste parte del agua, qué bueno. Puedo comprimir mejor esto, tiene menos agua, tiene más gas. Lo que estoy haciendo es ejercer una fuerza por afuera contra la fuerza del gas que está empujando adentro hacia afuera. Yo aplico una fuerza desde afuera hacia adentro. Pero al mismo tiempo el gas está, según me diría Newton, que bueno que no veis nada porque no asunto la tercera ley de Newton dice que a toda fuerza toda fuerza que se aplique en un sentido se encontrará con otra fuerza que se aplica igual, de la misma magnitud pero en sentido opuesto. eso implica que las partículas del gas que están adentro del recipiente estarán ejerciendo una fuerza contra las paredes del recipiente y a su vez afuera del recipiente hay otra materia que está en movimiento que está ejerciendo una fuerza igual y equivalente. siempre que no haya cambio en el volumen o en la presión o en los dos desde afuera hacia adentro si esta F es igual a M por A roja y no hay cambio en el volumen ni cambio en la presión implica que la presión interna es igual a la presión externa la presión del gas hacia afuera es igual a la presión del gas hacia adentro que es lo que pasa con la jeringa que tiene aire le pongo el émbolo y adentro ambas fuerzas son iguales pero que sucede si alguna de las dos fuerzas externa o interna si el movimiento del aire afuera o adentro cambia pues va a cambiar la otra entonces esto puede ser no necesariamente la presión inicial y la presión final sino la presión interna y externa PI ahora hay que interna ya no era inicial tendría una ZI y PE y BE serían el volumen y la presión externas y entonces vería yo que si no hay movimiento si la fuerza interna es igual a la fuerza externa entonces significa que la presión interna multiplicada por el volumen interno será igual a la presión externa multiplicada por el volumen externo ¿cómo le hacen por ejemplo en los tanques de gas para mantener la presión por ejemplo en la barra de oxígeno a veces o otros gases u otros gases ¿cómo le prácticamente cómo pueden recolectarlos cómo pueden comprimirlos entre los tienes que ejercer una gran fuerza externa en el recipiente donde tienen originalmente el gas para poder meterlo en el recipiente y como nos fundamos mucho se lo empujamos hay otra manera que tiene que ver con esta cantidad Z es lo que vamos a ver ahorita que bueno nada más por ponerle nombre esta relación de PI DI PI por BI es igual a PE por BE ya sea en un cambio en el sistema o por la relación del sistema cilindro con su entorno con el exterior esta es la llamada ley de Boyle ley de Boyle se pronuncia Boyle no Boyle tampoco dirán la ley de Boyle va por ahí la ley de Boyle dice que siempre te vas a meter a la bañal no prende no es la ley de Murphy ok bueno correcto finalmente vemos que esta significa que la presión esta Z esta Z esta Z fíjense vamos a sustituir acá me voy a poner aquí abajo P es igual a F entre A correcto P es igual a F entre A P es igual a F entre A y esto es igual a F entre A que es M por A sería entre A ahí está la presión como la escribió acá pero digo entonces de acuerdo a la ley de Boyle que si P si P por B no la ley de Boyle es esta la ley de Boyle es esta de aquí déjenme si P por B es la cantidad Z ¿qué es esa cantidad Z? ¿qué es? la puedo medio entender si sustituyo P por esto por la fuerza entre el área sería entonces que la fuerza entre el área multiplicada por el volumen sería igual a esa cosa Z ¿bien? pero F es la masa en movimiento entre el área por el volumen será esa cantidad Z algo curioso sucede cuando a una cantidad constante de materia la aceleración de esas cosas de esa materia aumenta en un volumen aumenta en el recipiente finalmente el movimiento de una materia es fuerza ¿correcto? y la fuerza cuando la materia cuando se mueve está realizando trabajo entonces diríamos que implicado en M por A por B donde B está implicado esto el espacio el espacio el desplazamiento implica que en B y lo voy a poner como en paréntesis M por A entre A eso es la presión por el volumen si algo se mueve en el espacio producido por una fuerza ¿qué está ocurriendo? trabajo es una fuerza que está produciendo trabajo ¿cómo le llamamos a eso? la capacidad de una fuerza para producir trabajo energía en ese movimiento de las partículas del gas adentro del recipiente dado que la materia está en movimiento está desplazándose cambiando de posición está realizando trabajo un poquito de trabajo en cada parte de gas cada parte de gas tiene entonces un poquito de energía en ese volumen adentro de ese volumen dado que hay materia hay energía entonces el producto de la presión que es el movimiento de la materia es del área en un espacio tiene que ver con la cantidad con la cantidad de energía entre comillas lo voy a poner pero más que la energía me habla de la cantidad de energía no la energía misma suena medio raro lo que estoy diciendo ahorita pero ¿por qué lo estoy diciendo así? voy a tener cambiar el símbolo dado que estoy hablando de una cantidad de energía no es igual a esta cantidad sino que es proporcional a esa cantidad de esa energía y esta cosa le voy a llamar a este voy a regresar a P por P P que viene de M por A entre A M por A energía es proporcional a una cantidad llamada temperatura y esa la simbolizo con la T mayúscula T minúscula es tiempo T mayúscula es temperatura ¿ok? entonces ¿qué es la temperatura? es una cantidad que me dice me dice me habla de la cantidad de energía que hay en un sistema donde hay materia y movimiento en sí el movimiento mismo de la materia que la mido a través de esta cantidad de temperatura el movimiento mismo el movimiento me voy a venir para acá el movimiento de materia en sí es otra cantidad la cual determino midiendo la temperatura esa cantidad es lo que la puedo llamar a partir de lo que siento cuando encuentro un recipiente en el cual hay un algo adentro que se está moviendo mucho y cuando aumenta su movimiento es más notable esa ese fenómeno esa cosa esa cantidad ya están medio pensando qué puede hacer son fantasmas no el movimiento de la materia en sí es lo que genera o da o se siente o lo interpretamos como calor el calor en sí es el movimiento de la materia que es proporcional a la temperatura no es lo mismo no es lo mismo por ejemplo están familiarizados con la medición de temperatura no la han venido ocasionalmente cuando están enfermos ustedes o alguien de su familia de su mamá ponle el trómetro a tu hermano le puedes entender para que averigües si tiene temperatura debe tener debe tener temperatura lo que puede tener son diferentes valores de temperatura eso sí porque la temperatura es una cantidad consecuencia de que existan materias si su hermano es material tiene temperatura al menos su hermano no es material sea su hermano imaginario algunos tienen amigos imaginarios ok ok entonces y estamos acostumbrados a medir la temperatura pero ¿qué es la temperatura? ¿y qué es el calor? ¿son lo mismo? ¿por qué no? un ejemplo cotidiano coloquial con el que pudiéramos distinguir lo que es el calor de la temperatura el calor les digo es el movimiento de la materia la temperatura es una medida del movimiento ¿entonces no se propone la temperatura y otra cantidad no no son con la temperatura yo puedo medir la cantidad de calor y la unidad para el calor el calor se mide en calorías ¿puedes por ejemplo calor que en el el calor se llama temperatura porque hacemos esto en tarde y nos hace calor porque están movimientos o no sí al ser la temperatura una medida del calor al cambiar el calor cambia la temperatura ¿pero qué es uno y qué es el otro? es como rapidez y velocidad en cuanto a que uno las usa coloquialmente pero no son lo mismo coloquialmente puede ser lo mismo pero en física no significa lo mismo el calor es el movimiento en sí si es el movimiento de la materia entonces tiene que ver con la capacidad de la materia para producir trabajo eso es energía el calor es energía entonces también lo puedo medir en Jules Jules con minúscula perdón es el nombre de la unidad el calor puedo medir en Jules es energía pero la temperatura no la mido en Jules la temperatura la mido en una cantidad fundamental es una cantidad fundamental más una cuarta respecto a las que hemos visto en el curso hay varias hay otras cantidades fundamentales vimos primero tres de las varias longitud masa y tiempo la temperatura T es una cantidad fundamental y su unidad es se representa con la letra K mayúscula es el Kelvin por Lord Kelvin alguien que estudió los fenómenos de cambio de energía en los sistemas la temperatura es una cantidad fundamental ya tenemos cuatro cantidades fundamentales longitud masa tiempo y temperatura no se deriva de no es una cantidad derivada pero para entender su relación con lo que mide con lo que nos ayuda a medir es útil saber que el concepto o el fenómeno lo podemos entender usando derivación de cantidades y aquí está lo que voy todo esto lo estudiaron algunos europeos a finales del siglo 18 principios del siglo 19 estudiaban el comportamiento de los gases uno fue Boy y llegó a esta conclusión otro fue Charles el apellido no nombre él lo que encontró fue que si yo de alguna manera aumento la cantidad de calor caliente un recipiente con una cantidad constante de materia que sucede con el volumen se expande se expande esto nos va a ayudar a entender que caramba es el calor porque van a hacer un experimento en su casa con mucho cuidado por favor tenemos que conciar que la cantidad de materia es constante no cambia la cantidad de materia o yo puedo cambiar la presión aquí si le meto más materia por eso puse aquí a cantidad de materia constante si cambia la aceleración cambia la presión si aumenta el movimiento de las partículas aumenta la presión y entonces aumentaría el volumen por la relación de Boy si aumento la presión aumenta el volumen por la relación de Boy a cantidad de materia constante pero si el movimiento no cambia como puedo aumentar la presión de un recipiente métele más aumento la materia y entonces aumenta la presión y que sucede que pasa cuando le meten mucho aire a un globo se expande cambia su volumen hay dos formas de cambiar el volumen cambiando la presión o meto más materia es lo que más normalmente hacemos en los globos o como le hacen con los globos aerostáticos los globos con los que la gente vuela no le meten aire sóplale y además el aire adentro tiene el mismo movimiento que el aire afuera entonces va a tener un globo inflado muy grande con mucha gente soplando y el globo no van a ir al hospital en ambulancia no en el globo ¿cómo le hacen para infrar los globos aerostáticos? calientan aumentan el movimiento del aire que está adentro del globo adentro del globo llegan lo desenvuelven ahí está la tela son de tela y ahí está aunque no parezca adentro de ese globo hay aire adentro de esa tela aplastada hay aire ¿cómo aumento el volumen de ese aire? no le meto más aire aumento su movimiento el aire es constante aumento su movimiento ¿cómo? palentándolo ¿qué significa esto? de alguna manera lo estoy moviendo por eso por eso es que el calor es movimiento el aire dentro del globo el poquito aire que hay lo empieza a mover y entonces empieza a empujar la tela del globo y se empieza a inflar empieza a aumentar el volumen esa casi sí es cierto que le estoy metiendo dióxido de carbono vapor de agua porque estoy quemando metano gas butano para generar calor para meterle calor para meterle movimiento pero es poco el dióxido de carbono y el vapor de agua que le estoy metiendo de hecho cuando sube finalmente se produce fíjense la cantidad de materia se mantiene constante pero el volumen aumenta ¿qué cantidad cambió? ¿cuál es la cantidad de las que ya mismo cambió? voy a poner aquí un paréntesis la cantidad de materia se mantiene constante pero cambia el volumen ¿cómo se llama esta cantidad? densidad pero la cantidad de materia es constante el volumen inicial es pequeño ¿sí? el volumen después de que la cantidad de materia se mantiene casi constante pero el volumen final es mayor ¿cómo es la densidad final respecto a la cantidad de la cantidad de la cantidad ¿eh? BF es mayor que BI BF ¿dónde está? BF es mayor que BI se produjo una expansión pero la cantidad de materia se mantiene constante eso implica que RO final es menor que RO inicial la densidad final es menor que la densidad final la densidad final es menor que la densidad inicial y por eso el globo flota la materia menos densa menos densa flota sobre la materia más densa no es los objetos pesados los ligeros flotan sobre los pesados no no es peso es densidad el principio de Arquímedes se explica con la densidad que a su vez Arquímedes habla de fuerzas y de hecho habla de peso un líquido que se sumerge en un líquido un cuerpo que se sumerge en un líquido ejerce una fuerza igual a la masa del volumen del líquido desplazado sí y la gallita dijo oreca busquen en youtube la gallita dijo oreca y así nos el doble de los alguien ya sabe de qué no tú ya sabes no ya sabes no pero bueno luego lo buscan lo de youtube ok la gallita dijo oreca como Arquímedes que también dijo oreca al final era buenísimo ok ok la butarga es una gallita una butarga de gallina ok bien ah la ley de Charles la ley de Charles la ley de Charles dice que el volumen relacionado con la temperatura es igual a otra cantidad llamémosle Y no Y porque vamos a la X para otra ok y esto y esto lo que me dice es que el volumen puede cambiar para la temperatura que es lo que pasa con el globo mario estático le meto el caliento el aire que pasa con el aire adentro lo caliento aumenta el calor aumenta la temperatura bien esta es la ley de Charles de Charles dice que para un fenómeno de cambio de volumen al principio el volumen del globo es muy pequeño al final el volumen del globo es muy grande ¿sí? entonces cuando cambia su volumen ¿qué es lo que hace uno cuando bucea? actualmente cuando uno bucea se pone además de el visor las aletas el cilindro se pone uno un chaleco que cuando se hila para bucear porque además se pone unos plomos porque normalmente si uno se arroja a un cuerpo de agua a una alberca a un lago al mar la gente debe flotar sin importar su volumen por cierto ¿por qué depende de la cantidad de materia por unidad de volumen que lo conforma en cuanto a los componentes químicos que forman a las personas? el buenos huesos con calcio el tejido aliposo con muchos compuestos grasosos el plasma sanguíneo con agua y con sales y con azúcares y con el aire en los pulmones bueno si ustedes cuando inhalan flotan un poco más cuando exhalan se hunden un poco pero no se van como piedras al fondo para que ustedes puedan irse al fondo de una alberca tienen que ahogarse y hay gente que se esfuerza por ahogarse la cuestión es que caen al agua se asustan entran en pánico empiezan a respirar rápidamente y en cada inhalación se echa una buena bocanada de agua cambia su masa ahora la masa es mayor en el mismo volumen de cuerpo como es ahora su densidad mayor mayor que la del agua lo único que tienen que hacer para no ahogarse es mantener la cabeza arriba y seguir respirando tranquilos tranquilos como su ocurrió ese día hace poco más de un mes el conocimiento salva vidas bueno ok entonces es la ley de Charles rápidamente porque se nos está acabando el tiempo hay otra relación esta es la relación sin nombre esto no tiene nombre si me lo voy a poner con otro color para que se vea la diferencia que es la relación de la presión con la temperatura que me va a dar ahora sí la cantidad que por eso la equis va aquí que lo que me dice es que la presión inicial entre la temperatura inicial es proporcional igual a la presión final entre la temperatura final cuando los fenómenos dependen del cambio en la temperatura finalmente podemos ver que hay casos en los cuales tenemos una temperatura inicial que puede ser mayor que la temperatura final es decir de alguna manera pasa de tener mucho calor porque recuerden que la temperatura es una medida de calor no es el calor es una medida del calor y la temperatura final puede ser menor a esto como le llamamos si la temperatura final es mayor menor que la inicial como le llamamos eso la enfriante si la temperatura final es mayor vamos a poner la temperatura inicial es menor que la temperatura final como es alentamiento y si la temperatura inicial es igual a la temperatura final no hay cambio en la temperatura la temperatura se mantiene constante no aumenta el calor en el sistema ni disminuye decimos que esto es isotérmico entonces tenemos tres tipos de fenómenos que tienen que ver con la presión el volumen y la temperatura fenómenos isocóricos si el volumen no cambia no isocóricos si cambia el volumen ya sea que aumente o que disminuya fenómenos ¿pronto? ¿te pueden llegar a ser cero? ¿qué? ¿la temperatura? pues al menos en la gráfica si sale al menos en la gráfica si sale no sé si sea un fenómeno asintótico y entonces tienda A pero nunca llegue ¿te mandaste la? esta es la de Charles Charles la verde algunos dicen que es la de Boyle Mario Charles Boyle fueron los termodinámicos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX quienes estudiando el comportamiento de gases y midiendo estos cambios llegaban a esas conclusiones que hay fenómenos isocóricos cuando no cambia el volumen fenómenos isobáricos cuando no cambia la presión y fenómenos isotérmicos cuando no cambia la temperatura en general los sistemas biológicos son isotérmicos en general aunque puede haber pequeñas variaciones de temperatura a lo largo de los periodos de vida de los organismos en los diferentes periodos y intervalos que pueden medir los sistemas biológicos son isocóricos casi siempre al menos durante un intervalo de tiempo cuando eran bebés su volumen era menor ya que son adultos su volumen mayor pero intervalos cortos de tiempo son isocóricos su volumen no cambia de hoy a mañana por más que traguen no va a cambiar mucho su volumen cambiará su densidad y también son isobáricos esocóricos en general pero hay pequeñas secciones o fenómenos específicos que si pueden tener cambios de presión como por ejemplo la respiración y el fluido sanguíneo cambian su presión y constantemente no cambiando el volumen en el caso del fluido sanguíneo porque es un líquido si cambia el volumen sería entonces no isocórico en el caso de la respiración recuerden que por ahí quedó una tarea pendiente de hacer un modelo de pulmón con esto podemos hacerlo y entenderlo y explicarlo ¿bien? ok finalmente hay una relación entre las tres variables entre las tres cantidades las dos cantidades derivadas de presión y volumen de la presión y la cantidad fundamental que es la temperatura que es esta relación isocórico isométrico ¿eh? ¿es la misma ¿verdad? si esta sí tiene que ver con el espacio métrico de medición de longitudes ¿sí? bueno es más correcto hablar de esocórico ¿qué es corto? muy buena pregunta no me la había hecho yo me la pongo de tarea ok la presión se relaciona directamente con el volumen ¿sí? vamos a decir para un fenómeno la presión inicial tendrá de un gas en un recipiente tendrá un volumen definido y una temperatura definida inicial y en un cambio podrá haber una presión final un volumen final y una temperatura final esa es la ley de la combinada de los gases pero sigue siendo una proporcionalidad respecto a estas cantidades que puse como x, y, y, z porque eso implica tres constantes como en el caso de la ley de gravedad de Newton la ley de la fuerza gravitatoria descrita por Newton Newton no pudo calcular la competición y exactitud porque le faltaba un número en la ecuación la constante de proporcionalidad y, ¿qué pasó? unas gallitas de país populares córico sí ah, entonces ya sabemos quiere decir que las gallitas son iguales en Baja California en Baja California son iguales en el norte de México allá donde hablan de las gaseosas ahí son expertos en gases hermanos en gaseosas ok que fue bueno hablamos del ejemplo de la ley de gravitación de Newton de la cuarta ley de Newton que se convierte en igualdad cuando Lord Lord otro otro Lord británico Cavendish Lord Cavendish determinó la constante gravitacional universal G mayúscula Cavendish Cavendish fue el que nos dio la constante gravitacional bueno aquí necesitamos una constante de proporcionalidad para poder relacionar fíjense la presión con el volumen el producto presión volumen para que sea igual a esta Z esta Z es de que dependería si tengo la relación de esta triple de las tres variables dependería de T entonces T está acá pero no es la temperatura de un sistema la temperatura del cilindro no es la cantidad del producto de la presión o el volumen que ocupa no eso sería solamente proporcional me falta un par de números depende de un número que es está relacionado con la cantidad de materia más allá de que está aquí en la presión es N que es el número de partículas de gas N es una cantidad relacionada con el número de partículas de gas o del líquido o del sólido no importa en cuál de los estados de agregación de la materia esté esto es válido para cualquier estado de agregación de la materia estos y sus intermedios ¿cuál es la otra cantidad? es una cantidad que se determinó estudiando los gases R no R de Raúl no, no la descubrí yo es la constante general de los gases entonces N que es es una cantidad es un número proporcional más equivalente a la cantidad de partículas y para eso necesitamos la cantidad fundamental de sustancia ¿cuál es la cantidad fundamental de sustancia? ya tenemos ahora cinco cantidades fundamentales N es otra cantidad bueno no esa no N no está relacionada con esa cantidad N es el número de moles moles de materia de cada materia específica número de moles de cada materia específica esa cantidad fundamental es la mol mol o mole no la convención de cómics esa es otra la mole cómica no la mole es la cantidad fundamental de sustancia ¿correcto? N es el número de moles de partículas de la materia que nos interesa conocer si está en el sabor de gas es líquido o de sólido la mole la N R que es es la constante universal de los gases y esta es la ecuación el producto de la presión por el volumen que ocupa una sustancia será igual a la temperatura en la que se encuentra esa sustancia multiplicada por la cantidad de sustancia en moles por el valor de R eso lo encuentran en sus tipos esta es esta es la ley general de los gases y con eso terminamos el día de hoy vamos a usar esto para tratar de entender que carambas es el calor ya no lo dije porque no lo voy a decir ahora y entenderemos mejor cuál es su diferencia respecto a la temperatura nos vemos entonces el martes el martes el martes